Esta noche en NTD Noticias, a dos años de la irrupción del Capitolio, el presidente Biden conmemoró el aniversario del 6 de enero durante una ceremonia en la Casa Blanca. También aprovechó la ocasión para hacer referencia a aquellos republicanos que llama Maga. La Administración de Seguridad en el Transporte lanzó una polémica política que podría estar dando privilegios a las personas trans en los aeropuertos, pero un grupo de republicanos ya está respondiendo. Pero esto no es todo, tenemos más noticias de Estados Unidos y Latinoamérica, así que los invitamos a EPUC TV, el link está en la descripción o de clic en la tarjeta de YouTube, los esperamos.